Emanuel Navarreta, actual campeón del mundo en la categoría Super Gallo, avalado por la Organización Mundial de Boxeo, confesó estar más que dispuesto a darle la bienvenida a Naoji Inoue en su peso, quien obtuvo el trofeo de la Serie Mundial de Boxeo al vencer a Nonito Donega, empezó Gallo recientemente en una pelea que hizo saltar de la silla a muchos y es catalogada como una de las peleas del año. Creo que el monstruo Inoue es un peleador al que todos quieren enfrentar y yo me sumo a la lista, estoy encantado de enfrentar a un peleador como él y darle la bienvenida a la 122, dijo Navarrete para ESPN. El salto de calidad del vaquero fue anti-Sack Dog Boy, al que le propinó una paliza durante 12 asaltos para vencerlo en las tarjetas y adjudicarse el cinturón del mundo en el peso Super Gallo. El vaquero, de apenas 24 años, posee dos adoquines en las manos y si conecta, lastima. Habría que ver qué tan accesible es entre promotoras llevar a cabo este interesante duelo. Naoji Inoue, por su parte, está gestionando una pelea de unificación en el peso Gallo ante John Riel Casimero, quien venció por knockout técnico recientemente a Solani TT en 13 asaltos para hacerse del cinturón Gallo OMB en poder del sudafricano. Esto sería para el año siguiente en una cartelera que tiene planeada top rank en Estados Unidos con el nipón como figura principal. Navarrete también mencionó a su compatriota Luis Neri. Como sabemos, el panterita tiene problemas para marcar el peso desde hace años. Con muchísimo gusto, Navarrete estaría dispuesto a medirse ante Neri y sería muy accesible ya que ambos pertenecen a la misma promotora. Habría que ver si Fernando Beltrán de Sanfer quiere arriesgar alguna de sus figuras hoy en día. Neri también es mi amigo, tiene mi número y cuando guste que me eche un telefonazo y hacemos la pelea dijo Navarrete, que si algo suda en cada entrenamiento es confianza. Vaquero externó que salir con la mano en alto este 7 de diciembre. Le gustaría unificar en 2020 antes de subir a peso pluma. El plan es hacer dos o tres pelas grandes. Me quiero ir como un gran campeón, unificar. Hay muchos peleadores y ojalá se pueda, pero si no, nos vamos a las 126 libras. Este muchacho promete y cumple. Es muy bueno, tiene talento y dedicación. Son dos de los condimentos esenciales en este deporte para tocar la cima. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo mundial, la meca del boxeo.